El trabajo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas a través del Vice Ministerio de Energía encaja completamente en los trabajos que el banco vino realizando en los países de la región. Esta presentación de hoy día, esta firma de este acuerdo, queremos que el próximo año, 8 de marzo, podamos venir a hablar de resultados, qué es lo que se ha hecho.